verdades o mentiras se llama nuestra predicación del día de hoy verdades o verdad o mentiras perdón lo dije en plural verdad o mentiras hay muchas mentiras hay una sola verdad juan 7 del 10 al 24 lo acaba de leer nuestro hermano ulises en un mundo tan saturado de información hermano la sociedad comienza a evaluar la verdad que es verdad nunca antes en la historia hermano se había podido disponer de tanta información y de manera tan sencilla como la actualidad usted puede en este momento prender su celular googlear algo y le va a aparecer la información antes no era tan sencillo tenías que ir a las bibliotecas yo me acuerdo que en mis tiempos ahí en la secundaria nos iban nos hacían ir a las bibliotecas del distrito federal que eran enormes no y tenías que sacar una ficha y tenías que hacer ahí una bibliografía y no sé qué tanto hacer en la actualidad simplemente te metes a internet googleas copy pay no los chavas los chavos ya ni leen nada más copian y pegan tenemos muchísima información hermano acceso a mucha información de manera debido hermano pero debemos tener cuidado perdón de las famosas fake news ahora hay mucha información pero no toda la información es es verdad el término fake new es este la frase gringa para decir noticia falsa una noticia que no es real por ahí este las fake news no se murió chabelo y no es cierto no se ha muerto chabelo nada más es para para que la gente se escandalice se espante no en la actualidad ahorita que estamos en el asunto de la guerra de siria hermano es increíble como suben imágenes hasta de películas y la gente dice oh qué terrible lo de siria es salió en una película no en la película de forest comp y ponen que así está la guerra ya mucha desinformación cosas que realmente no están pasando y las cosas que realmente están pasando no las estamos nosotros sabiendo hermano el mundo está tan saturado de fake news o de noticias falsas hermano que que ha optado por decir que cada quien tiene su verdad ha escuchado eso es que cada quien es su verdad la verdad relativa porque lo que para ti es verdad para mí no puede serlo eso es un error grandísimo porque porque para que la verdad sea verdad tiene que ser absoluta si no no es verdad si la verdad es relativa entonces eso es mentira sale si yo le estoy diciendo que el tubo es de color gris es porque el tubo está gris verdad pero si aquí un loquito me dice yo lo veo rojo pues debes de ir a la vista no porque no es cierto bueno pues es que para mí es rojo yo al gris le digo rojo como el chavo del 8 el agua de limón que que parece de este de horchata y que no es de horchata pero es de tamarindo no no es así o es o es de horchata o es de tamarindo o es gris o o es verdad lo que estoy diciendo no entonces la verdad no puede ser relativa hermano tiene que ser absoluta el día de hoy a través de la historia que vamos a leer hermano con nuestro señor jesús podremos distinguir la verdad de la mentira ok primer punto para saber que es verdad hermano tenemos que entender que dios siempre dice la verdad dios no es un dios de mentira de hecho dice la palabra de dios que el diablo es que mentiroso todo lo que viene del diablo es mentira y todo lo que viene de dios es verdad la verdad hermano es incómoda por eso por eso a muchos les ofende vivimos en un mundo en donde la mentira se ha transformado en una forma de respeto estoy mal pero tú no me digas respétame así como soy especialmente en méxico hermano nuestra sociedad piensa que los mejores amigos son aquellos que te aceptan tal como eres no aquellos que te encubren y son cómplices de tus fechorías el adultero cree que el mejor amigo es el que le tapa sus adulterios los chavos creen que sus mejores amigos sus borracheras no es que este si es compa porque si yo le digo que que le diga a mi mamá que me fui con él si le dice aunque no sea cierto pensamos que eso es amistad no gente que nos encubre y que es cómplice de nuestras maldades a las personas que no están de acuerdo hermano y que sobre todo comete de gravísimo error de decir las cosas como son de decir la verdad las llamamos chismosas habladoras o traicioneras a poco no en la escuela este el maestro pedía firmas no y tú tenías 17 tus amigos 15 y el matado tenía 25 y como nos caía gordo que el matado dijera son 25 porque porque automáticamente nosotros que y estábamos reprobados ese es el asunto de la verdad con uno que diga la verdad todos los demás estamos descalificados por eso el mundo hermano no quiere la verdad por eso el mundo quiere silenciar a la iglesia por eso el enemigo verdad de los movimientos que estamos viendo ahora gays es feministas pro abortistas no quieren a la iglesia porque la iglesia dice la verdad y te dicen que eres homofóbico y te dicen que eres este no sé que estás en contra de las mujeres no crees machista que eres un patriarca que no sé qué porque te atreves a decir la verdad eres uno de los cuantos que dice yo no pienso de la misma manera que tú el mundo está tan cansado de la mentira hermano pero no puede vivir sin ella te das cuenta nuestra sociedad mexicana está harta de los políticos mentirosos pero nuestra sociedad ama la mentira les gusta el engaño que te endulce en el oído tú dime que estoy bien aunque esté mal no es cierto odian a los políticos mentirosos pero los apoyan en sus campañas digo porque está el político ahí pues porque votamos por él la mayoría y después resulta que todo el mundo estamos enojados no pero si nosotros lo pusimos nuestro señor jesús dice una tremenda verdad en la historia que hoy estamos leyendo hermano la gente mentirosa lo hace para qué para buscar su propia gloria jesús está teniendo un encuentro con los fariseos los fariseos los fariseos eran mentirosos y dice yo estoy hablando lo que que lo que dios dice y si yo hablo lo que dios dice estoy diciendo la verdad pero ustedes dicen mentiras porque porque buscan que su propia gloria mira una persona agradando a la gente hermano en busca de posición que le va a decir mentiras lo que todo mundo quiere quiere escuchar si yo quiero ser presidente de mextlalpa yo les voy a decir no se preocupen si yo llego a la presidencia aquí a todos se les va a dar apoyo va a haber luz agua en todas las casas nadie va a pagar agua etcétera todo mundo vota por esa persona y cuando llega al lugar donde está que pasa no cumplen no solamente querían la posición eso es la mentira queremos nosotros no perder nuestra posición o ganar el respeto de otras personas hermano mira una persona agradando a la gente en busca de una posición y vas a tener un mentiroso seguro las personas que dicen la verdad regularmente son pocos populares no son bien vistas por la sociedad incomodan no no invites ese brother porque siempre es aquí el que el que amarga todo a lo mejor tú eres la tía no la tía que no quiere los sobrinos porque siempre les dice no beban chavos acérquense a dios ay mi tía ya va a empezar pa que le invitaste mamá no ay vino mi tío el aleluyo no pa que le invitaste si ay nos va a estar diciendo que el cigarro que no se que incomoda la verdad no Dios siempre dice la verdad hermano las personas se quedaban asombradas de las enseñanzas de jesús se preguntaban como es que este hombre sabe tanto sin tener estudios dice aquí no la respuesta del señor jesús la respuesta del señor jesús es tajante no enseño yo enseño lo que aprendí de mi maestro es decir yo enseño lo que aprendí de quien de dios les enseño la verdad y ustedes dicen mentiras porque quieren quedar bien con la gente amados hermanos si de verdad estamos cansados de la mentira hermano el único lugar en donde podemos encontrar la verdad en donde es en la palabra de dios y la palabra de dios nos desnuda hermano sabe que en el evangelio de juan dice que el mundo odia a dios odia la luz porque porque sus obras son malas y no quieren acercarse a la luz para que sus malas obras no sean descubiertas en la palabra de dios somos confrontados con nuestros pecados y debemos de aceptar esa verdad hermano la decisión es nuestra jesús nos dice el que quiera hacer la voluntad de dios sabrá si lo que enseño proviene de dios ahora quien no quiere cambiar es porque no quiere hermano quien no quiere aceptar la verdad es porque no no quiere no es que estén engañados hay gente que dice que está bien engañado no es que es necio ya se le dijo ya se le habló te has sentado con personas necias que les dices algo y aún así lo hacen es frustrante pero hermano así es el ser humano a veces así somos nosotros la palabra de dios dice no y que hacemos ahí vamos hey no esa chava no es tu mujer tú tienes que ser fiel y ahí va el varón a meter las cuatro patas los jóvenes no se unan en yugo desigual chavos es que está bien bonita yo la convierto si es más fácil que te convierta ella o ella que tú te conviertas no la biblia dice verdad y si dice algo lo dice por algo hermano y a mí me encantaría a través de lo que estoy diciendo que nosotros aceptemos la verdad de dios como nuestra máxima autoridad no porque el pastor lo diga no porque lo prediquemos aquí enfrente lo cantemos sino porque es palabra de dios ah es que el pastor no eso lo dice porque está chavo él no sabe bueno dice la biblia esto aceptar la verdad hermano es un asunto de la voluntad aquí los chavos no pueden decir es que a mí nadie me dijo no tienes la palabra de dios si terminas perdiéndote en el alcohol si terminas perdiéndote en las drogas si terminas esclavo del pecado si terminas en una relación enfermiza verdad no es porque no hubiese nadie que te digo yo 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 que te dijera algo yo creo y estoy muy seguro de que dios siempre pone gente para decirnos algo yo no sé a ti pero a mí siempre dios me pone algo no alguien que me dice hey oye jerry esto no y de repente la palabra de dios y nos confronta eso es lo más bello que podemos tener sabes que tenemos luchas matrimoniales como todos a veces los chavos platicaba yo con los chavos y me decían apoco tienes problemas matrimoniales ya los tengo a veces tenemos nos disgustamos mi esposa y yo pero sabes que la palabra de dios empieza a obrar en mi corazón no a veces estoy enojado y digo no ahorita que regrese voy a hacer esto y le voy a decir esto y acá y de repente la palabra de dios empieza a confrontar mi corazón y dice que onda jerry no y la palabra y la verdad y estás actuando mal y si tu orgullo y si de repente yo ya llego más cedito la palabra de dios me confronta y entonces uno piensa mejor las cosas no es porque seamos santos no es porque seamos perfectos es porque tenemos la palabra de dios la verdad cuando alguien viene y me pregunta pastor debo hacer esto que te dijo dios ya le preguntaste a dios es que no se que hacer pastor ya le preguntaste a dios que dice su palabra no será de dios o no de dios que ande con esta persona bueno ya le preguntaste a dios que dice la biblia no señor pastor será que dios quiere que ponga este negocio que dice la palabra de dios es que voy a poner mi negocio pero pues voy a transar dos tres personas pero es para dios no es un asunto de nuestra voluntad hermanos si aceptamos esa verdad o no la verdad no es no es relativa la verdad es absoluta y nosotros tenemos que aceptarla o no no es que se nace mujer o hay este hay hombres que nacen mujeres la verdad es que no ah pues eso dices tú pero yo digo otra cosa ah una cosa es necedad y otra cosa que lo que tú digas es cierto si me captas la verdad es absoluta pero el mundo no quiere aceptarla y presenta sus propias mentiras como verdades iglesia tenemos que conocer la palabra de dios para que no aceptamos esas verdades como verdades cuando son mentiras que dice la palabra de dios quien vive engañado hermano es porque quiere el mundo ama la mentira porque su verdad es dolorosa el borrachín con quien se siente con quien se siente compa alegre acá carnal de carnal es mi mi hermano del alma con quien con otro borrachino es que ustedes son mi familia porque están igual de fregados que tú pero tú llegas a tu casa y la gente que te ama te dice no lo hagas mira te queremos mucho te estás destruyendo la gente que te ama te dice sabes que deja eso y hay gente que quiere permanecer en su mentira mejor me voy con mis compas porque ellos si me quieren como saben si porque te vas a morir igual que ellos porque vas a acabar igual que ellos los jóvenes aquí que dicen es que en la iglesia no hay amigos mis compas de la escuela son más chidos si porque están peor que tú brother decía la palabra de dios ciegos guías de ciegos que van a caer en donde a la misma zanja brother a la misma muerte no la verdad para el mundo es dolorosa la verdad para nosotros es doloroso y dolorosa lo peor aún amigos hermanos hay personas en nuestra iglesia que les gusta vivir en la mentira porque la verdad duele mucho no el mundo nos enseña una frase tú decrétalo estaba viendo esta semana una una comedia de esas graciosas salen los vecinos y sale ese cuate que es bien mandilón no sé cómo se llama el que dice como dice la chaviza ese y va con una vecina y le dice tú decrétalo soy amado soy importante y dilo en un espejo y así va a ser y a mí me da un chorro de gracia porque esa es la imagen de nuestro mundo tú párate frente al espejo y eres un campeón eres la persona más importante tú eres acá y nos creemos esa mentira la palabra de Dios no dice eso la palabra de Dios dice que somos pecadores y que merecemos la muerte y que si no dejamos nuestros malos caminos vamos hacia el juicio hermano pero al mundo no le gusta yo quiero vivir en la mentira a mí que me digan que yo estoy bien aunque esté mal y si alguien me dice que estoy mal entonces esa persona me está juzgando y es de lo peor Dios dice algo y la gente dice no no estoy de acuerdo la Biblia ya pasó de moda uy eso ya la ciencia ya dejó todo eso atrás y resulta que la ciencia hermano no está sirviendo de nada ahorita no dónde está la ciencia allá en Ucrania y Rusia pero has visto a nuestros hermanos en Cristo orando en el subterráneo del tren la alianza bautista de Ucrania hermano se está se está organizando para ayudar a los a los damnificados la iglesia no está huyendo la iglesia está ayudando sabes por qué es sorprendente porque si Rusia este conquista Ucrania Rusia es un país ateo lo que va a haber es que va a haber persecución en Ucrania Ucrania es la iglesia más fuerte a nivel europeo Ucrania es el país que más misioneros han mandado a Europa en los últimos años te imaginas y a mí me da mucha compasión ver a los líderes a los pastores de Ucrania decir ya hemos tenido persecución antes y estamos dispuestos a volver a tenerla pero nosotros nos vamos a mover de aquí vamos a seguir predicando el evangelio donde está la ciencia que te da la ciencia pero la palabra de Dios es vital en los tiempos de angustia Isaías 1.18 vengan ahora vamos a resolver este asunto dice Jesús o Dios perdón aunque sus pecados sean como la escarlata yo les voy a hacer tan blancos como la nieve aunque sean rojos como el carmesí yo los haré blancos como la lana Salmo 32.1 al 6 esto es bien importante yo creo que muchos aquí necesitan escucharlo oh que alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia a quienes se les cubre su pecado se les perdona su pecado que alegría para aquellos a quienes el Señor les borró sus culpas de su cuenta los que llevan una vida de total transparencia y esta es la parte importante mientras me negué a confesar mi pecado mientras me negué a confesar mi pecado dice el salmista mi cuerpo se consumió y gemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mi alguien que ya duerme y no descansa y su conciencia le está molestando le está no podemos vivir no podemos descansar hay algo que nos está molestando verdad no es asunto de confesión positiva no es asunto de decir y será dice la palabra de Dios que es cuestión de que de confesar ahora confesar es ponernos de acuerdo con Dios sabes cuando Dios va a traer sanidad a tu matrimonio cuando empieces a hacer cuentas tú con Dios tú no pasó mi marido él no tú estás aquí yo pero es que él es el borracho no tú hermano tú hermano nosotros yo empieza conmigo mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar incultar mi culpa intenté ocultar mi culpa hay aquí en Exlalpan hay un dicho que dice que la ropa sucia se lava en casa estamos como el perro y el gato en la casa pero cuando llegamos aquí cambiamos el chip oh hermano bendiciones alabaz al Señor y llegamos a la casa y órale ya métete ya eso es ocultar estamos ocultando hermano aquí no engañamos pues la sangre de Cristo y en la casa perros y gatos jóvenes aquí el Señor te bendiga pero jugando fucho mentando mamis dice aquí finalmente confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa no se trata de esconderme no se trata de hacer creer a la gente que yo soy perfecto no se trata de vivir una mentira se trata de ser honestos me dije le confesaré mis rebeliones al Señor ahora quien debemos de confesar adiós vale digo si necesitas hablar con alguien adelante agarra una persona madura madura porque si vas con alguien que es inmaduro no hombre te va unos consejos que no ahí va la esposa con la con Maya luchona tengo problemas en mi casa que cree salte de ahí tú puedes solita ya déjalo que estás ahí sufriendo y la otra no si tienes razón ahí te lo vas a sacar sus maletas no no vayas con gente inmadura no vayas con gente que tiene su cabeza llena de mentiras sabes que te va a decir una hermana en Cristo vamos a orar vamos a orar sabes esta mañana los varones estuvimos orando varones los esperamos dentro de 15 días estuvimos orando y la presencia de Dios se sintió ahí estaban nada más nuestro hermano Robert nuestro hermano Ulises y yo orando y pidiéndole a Dios por los varones un momento bien bonito no se trata de aparentar ser perfectos se trata de decir la verdad hay gente que no viene a matrimonios porque dice yo no tengo problemas en mi matrimonio no no viene a jóvenes no es que yo no tengo broncas que vayan ahí los que tienen problemas estamos engañados le confesé mis revoliones al Señor y tú me perdonaste dice toda mi culpa desapareció alguien que se siente culpable hay alguien que no sigue cargando con cosas del pasado y le sigue causando dolor y le sigue causando problemas para dormir y no podemos salir de eso dice la palabra de Dios toda mi culpa desapareció cuando yo que confesé por lo tanto que todos los justos justos oren a ti mientras aún haya tiempo dice la palabra de Dios para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio mientras aún hay tiempo que dice la palabra de Dios ponte a cuentas con Dios mientras aún haya tiempo ¿sabes que hay mucha gente que le da miedo si se desata la tercera guerra mundial? dicen ¿qué va a pasar de nosotros? nos vamos con el Señor o el Señor viene por nosotros pero el que anda mal ese si le da miedo ¿qué si Dios viniera hoy? ponerse a cuentas con Dios es aceptar la verdad de Dios decir que lo que Dios dice acerca de nosotros es cierto eres mentiroso si Señor lo soy el que no acepta la verdad dice ah si pero él miente más tú brother a mí no me interesa el de al lado es que tú tienes que amar y respetar a tu esposa si pastor pero yo no le pego como a mi vecino no las cuentas son con nosotros no con el vecino es contigo viene la hermana oye el Señor te está hablando si pero mira la esposa del pastor yo que no tú contigo no no es que las chicas de artes acá no y la onda es con nosotros tú deja que el Señor se encargue de confrontar a cada quien el Señor nos quiere confrontar con nuestra propia verdad decir lo que Dios dice de nosotros aceptar esa verdad con arrepentimiento si Señor a pesar de ser pastor Señor yo sé que yo sé que que la riego yo sé que he hecho cosas que no te agradan Señor no aparentar perfección eso consume hermano has aparentado perfección eso consume tratar de aparentar perfección frente a la gente te consume te cansa muchas personas viven viven presas del pecado porque no hablan con la verdad delante de Dios hermano tenemos pecados ocultos y no se los decimos a nadie porque nos da pena batallamos con la pornografía pero no hablamos con nadie porque no queremos que nadie se entere tenemos problemas en el matrimonio estamos deschongando casi casi ya estamos al borde del divorcio pero no pedimos ayuda los jóvenes padecen bullying por ahí no sé están metidos en relaciones que no son sanas pero no piden ayuda niños que se quitan la vida he escuchado eso hermano niño de nueve años que se ahorcó porque porque lo estaban acosando en la escuela pero no tuvo con quien hablar sus padres no le hacían caso sabes hermano algo que si puedes tener de nosotros quizás no sea ayuda es que yo quiero que me resuelvas mi mi conflicto económico me des dinero a lo mejor no podemos hacer todo eso pero si vas a tener en tu servidor y en nuestro liderazgo gente que te escuche cuando lo necesites por más tonto que sepas tú es que me siento tonto tú dilo brother sabes que he atendido gente con ansiedad y me dicen las cosas más locas a veces cuando hablan en crisis me hablan por teléfono Jerry es que me voy a comer un taco de carnitas pero no sé si me va a hacer daño y le digo no te va a hacer daño brother cómelo disfrútalo de veras que no me hace daño para mi ansiedad no te hace daño brother disfrútalo y hay gente que dice es que esto es muy tonto hermano la verdad es que hay cosas que no son tontas chicas si alguien te está acosando dilo dilo la verdad aunque sea tu familiar aunque sea tu tío tu primo quien sea háblalo dilo verdad jóvenes niños díganlo háblenlo acérquense no se queden callados no es que me voy a meter problemas no tú dilo la verdad yo le digo a mi esposa vamos a acostumbrar a mi hija que nos diga todo o sea no hay cosa que ella no nos pueda decir a lo mejor si nos molestamos pero ella se debe sentir en confianza que nadie le diga no digas nada porque tu papá te vas y no se que no tú dilo háblalo di la verdad lamentablemente hermano muchas personas comienzan a hablar cuando ya es muy difícil la situación cuando no hablaste en el momento y el acoso se convirtió en violación cuando podíamos parar al bullying y tú no lo paraste y terminó en homicidio cuando el alcoholismo podía haberse prevenido cuando la adicción podía haberse prevenido cuando el divorcio podría haberse prevenido otras que ni siquiera como dice el dicho hermano ven la tormenta y ni aún así se hincan hay unos que que este hablan cuando ya es muy tarde y hay otros que ni aunque sea tarde hablan estás divorciando brother queremos hablar contigo no yo no tengo nada que hablar ella vamos a ver que podemos hacer no Dios siempre dice la verdad hermano y esta verdad es por nuestro bien no podemos seguirnos escondiendo y repetir una mentira hasta que nosotros mismos nos la creamos hay gente que dice sabes que si yo digo esto va a ser no simplemente te vas a creer tu mentira pero no va a ser así tú todos los días te repites eres varón y todos los días te repites que eres mujer 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 te vas a creer la mentira pero no es cierto necesitamos ponernos a cuentas con Dios no hermanos y recibir esa verdad en nuestras vidas y hablar con esa verdad entonces Dios habla con la verdad número uno y número dos la verdad se respalda con el testimonio con nuestras acciones como podemos saber si algo que alguien está diciendo es la verdad o mentira fíjate cómo es quieres saber si un político es corrupto o dice la verdad o dice la mentira no lo veas en campaña chécate cómo es con su esposa chécate cómo es con sus hijos quieres ver si el pastor si el ministro que está predicando de verdad es un hombre de Dios una mujer de Dios fíjate cómo trata su familia porque las palabras hermano dice por ahí el dicho se las lleva el viento quieres saber si alguien es una persona íntegra fíjate lo que dice no yo he conocido gente que dice oh varón de Dios si el Señor es guerrero la batalla yo amo a mi Señor y no sé qué y personas que batallan con con este con cosas bien tremendas están destruyendo su familia poco a poco hermano podemos saber si alguien está diciendo la verdad o mentira por medio su manera de vivir vamos a poner un ejemplo chusco supongamos que yo te llego yo yo te voy a vender herbalay y llego no manches herbalay es por tu salud brother te ayuda a bajar de peso y vas teniendo un cuerpazo cuesta 800 varos y tú qué vas a hacer qué vas a decir tómatelo primero y después me lo vendes porque a ti te hace falta más el herbalay que a mí eso es si lo que yo reflejo no no concuerda con lo que estoy diciendo la gente no me no me está entendiendo no me está aceptando lo que estoy diciendo tú puedes hablar mucho de Dios pero si con tus actitudes no reflejas a Dios la verdad es que estás perdiendo tu tiempo ¿comprarías ese producto? ¿me comprarías el herbalay a mí? pero si llega un cuate bien mamey ¿no? acá sí mira esta proteína te va a dar suave para que para que tus músculos crezcan y no va a ser tanto ejercicio y acá y tú te lo compras porque te vas a poner como él ¿no? para poder creer una verdad hermano necesitamos considerar las fuentes en la actualidad nuestra sociedad acepta las mentiras con tanta facilidad porque no se dan a la tarea de investigar tenemos mucha información pero lamentablemente nadie investiga se levanta un menso en la televisión diciendo hay muchos estudios que demuestran cuáles estudios dónde qué estudios en dónde están hechos ¿no? no pues yo una vez los leí ¿dónde están? dímelo no buscamos las fuentes hermano nos conformamos con la palabra hay un estudio que lo demuestra ¿no? muchos cristianos están engañados hermano porque dice la palabra de Dios ayúdate que yo te ayudaré y tú es amén ¿no? y ayúdate que yo te ayudaré no viene en la Biblia ¿no? te reto que lo busques ¿no? como la Biblia dice que aún la hoja del árbol no cae si Dios eso no dice la Biblia ¿has leído la Biblia? la Biblia no viene que la hoja no cae si Dios no lo manda eso no dice y no la creemos ¿cuántos creían que si venía en la Biblia? no levante la mano no quiero que se eche de cabeza pero aceptamos las cosas que un predicador dice porque la dice investigar ¿de verdad eso dice la Biblia? no buscamos no buscamos fuentes hermanos nos conformamos bueno pues ahí dice la Biblia nuestra respuesta debería ser ¿cuál estudio? ¿en dónde lo dice? ¿no? ¿cuál es el texto bíblico? ¿en qué te basas para decir eso? ¿no? y después de analizar hermano la vida de los que hicieron este estudio solamente así podríamos estar de acuerdo en que una verdad es absoluta sabemos que Jesús decía la verdad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la vivió? o sea cuando Él nos está diciendo ama a tu hermano es porque Él ya está muriendo en la cruz si Él nos está diciendo amense y sírvanse de corazón es porque Él ya está lavando los pies queridos hermanos creo que no hay nada más apestoso en la vida de una persona que dice la verdad y no la vive esas personas son de lo peor es molesto es irrespetuoso los fariseos predicaban la verdad pero no la vivían estaban condenando a Jesús por hacer un milagro en sábado pero querían matarlo ¿te das cuenta? sabro ver qué te pasa ¿no? así es el mentiroso hermano se define por se define viendo el paja de los ojos ajenos pero niega la viga que tiene en su ojo y no le impide ver regularmente las personas más juzgonas son las personas que más broncas tienen ¿no? el que más anda hablando de otros matrimonios es el que tiene su matrimonio por la calle y la amargura ¿no? el que más anda hablando de otros hijos de otros jóvenes es el que tiene a sus jóvenes por la calle y la amargura hermano si de verdad queremos ser de influencia en este en este momento hermano de verdad que estamos viviendo momentos históricos por la pandemia y por lo que está pasando estamos viviendo momentos históricos a nivel global pero también a nivel iglesia esto que está pasando acá es histórico tómate fotos en 20 años cuando ya esté todo y digan no mira aquí está el hermano Robert que ya está bien y aquí se sacó una foto cuando estaba la cimbra mira es histórico nuestras generaciones lo van a ver y esos colados es histórico hermano Dios nos ha puesto en estos momentos de historia para ser de influencia ojalá lo entiendan los jóvenes de aquí ojalá lo entiendan yo veo a los chavitos ahí que quieren tocar a ver enséñame acá estamos influyendo estamos tocando la vida de las personas pero si no hay congruencia en lo que yo digo y lo que yo hago hermano vamos a hacer un desastre como iglesia debemos comenzar a vivir lo que predicamos hermano si hablamos de perdón que debemos de hacer perdonar si hablamos de la verdad como hoy estamos diciendo que debemos de decir la verdad no hay nada más nocivo para el evangelio que un cristiano que vive como si no conociera a Dios sabes que el enemigo número uno hermano de la iglesia no es el ateo el enemigo número uno de la iglesia no es la feminista el enemigo número uno de la iglesia no es el gobierno sabes cuál es el enemigo número uno de la iglesia el cristiano mentiroso el que viene a la iglesia levanta sus manos dice gloria a Dios y en su casa le está mentando la mamá a los vecinos el joven que toca en la alabanza y en su escuela le está albureando a sus amigos a sus amigas sabes cuando la gente ve eso dice no hombre yo para ir a esa iglesia para ser como él como ella estás vacunando a la gente contra el evangelio y cuando alguien llegue y diga es que entregale tu vida al señor no yo conocí a alguien y era peor que cualquier otro que yo conociera ese es el enemigo número uno de la iglesia hebreos 10 26 al 29 estamos terminando hebreos 10 del 26 al 29 dice queridos amigos si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad ahora Dios dice la verdad meto la verdad en mi mente y yo vivo de otra manera no leo mi biblia entra a mi mente y yo hago otra cosa opuesta no eso es lo que está diciendo si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad la verdad de Dios yo te dije la palabra de Dios es verdad no miente aquí la tenemos en nuestra mente si seguimos como vamos hermano si seguimos como vamos dice ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados solo queda la terrible expectativa de juicio y del fuego violento que consumirá a sus enemigos pues todo el que rehusa obedecer la ley de Moisés o la palabra de Dios la biblia era jicotado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos piensen piensen pues cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto la cual nos hizo santos como si fuese algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae que la misericordia de Dios es un texto bien fuerte hermano para el cristiano pecador para el cristiano tibio para el que cree que puede venir aquí levantar sus manos y decir Dios es bueno sus misericordias son cada mañana pues mañana me levanto sigo pecando y mañana el Señor me vuelve a perdonar sabes que la Biblia dice que si nosotros seguimos a propósito a propósito no el adultero en sus adulterios el fornicario en sus fornicarios el ratero en su robadera si seguimos por donde vamos dice la palabra de Dios que lo único que nos espera es que juicio no pastor pues es que usted dice que cuando yo esté allá pues Jesús va a ser mi abogado si pero sabes que Él es justo también y si nosotros hicimos lo malo sabiendo lo bueno entonces hermano dice la palabra de Dios aquí que no hay nada más que se pueda hacer oye yo te di mi sangre te di mi espíritu santo te di mi misericordia y tú quisiste seguir viviendo de esta manera y lo terrible que aquí dices que estamos nosotros despreciando que la sangre de Jesús estamos pisoteando su muerte una de las mayores mentiras que se predican actualmente es hermano podemos seguir viviendo como queramos porque vivimos porque vivimos bajo la gracia de Dios has escuchado eso y gracia sobre gracia verdad y si pecas Dios te perdona y si tú vienes Dios te auxilia y si es cierto pero no te dicen la otra parte que si nosotros voluntariamente vivimos en ese pecado hermano vamos hacia el juicio y vamos hacia la muerte claro que Dios nos perdona hermano pero la gracia y la misericordia de Dios no son un permiso para vivir en lo que queramos la misericordia y la gracia de Dios nos ayudan a quitar nuestras culpas y nos ayudan a sentirnos perdonados pero hermano si nosotros persistimos en nuestros pecados hermano el juicio va a venir verdad aunque nadie se entere y sabes cual es el juicio el divorcio es que mis hijos vean como están pastor quisiste que viviera en tu mentira amigo la verdad sale a flote no el cuate que es mujer parece mujer habla como mujer el día que muera su genética va a decir que era hombre sus huesos son de hombre sus músculos son de hombre la verdad aunque nos la queramos creer hermano sale a flote un día así que la respuesta está aquí Dios dice la verdad yo tengo que decir la verdad y tengo que caminar en esa verdad si yo creo una mentira vivo una mentira y practico la mentira hermano esa consecuencia de esa mentira va a llegar Dios nos perdona hermano pero la misericordia y la gracia de Dios no es un permiso para seguir pecando las obras no nos dan salvación quiero que quede claro entonces para que caminar en la luz o para que caminar en la verdad hermano porque a través de las obras es que nosotros sabemos si hemos sido salvos o no hay gente que cree que salva ¿sabías eso hermano? hay gente que está tan metida en el engaño que cree que salva pero no lo es y se engañan ellos solitos ¿sabes cómo puedo saber si una persona es salva o no? por su manera de actuar en tu manera de hablar en tu manera de ser se ve se ve el cambio hermano has platicado con una persona mentirosa que se acerca y te dice cómo estás y te trata bien chido y dices ah ese hombre es bien verbo no confía en él y has platicado con personas que lo que te están diciendo dices ah este hombre se ve bien confiable bien buena onda lo mismo sucede hermano hay cristianos que pueden engañar pero la verdad de Dios nos va a desnudar algún día y ese es mi mayor temor de verdad como pastor este no ser una persona que aparenta algo delante de la iglesia tratar de ser la persona más transparente ¿por qué? porque en algún momento Dios nos desnuda Dios nos deja descubierto y la gente se da cuenta de quienes somos en verdad así que hermano antes de que eso pase pues mejor desnúdate tú ¿no? desnudarse es ponerse de acuerdo con Dios si señor mira yo batallo con esto mira que la pornografía mira que mi relación con mi esposa mira que mi relación con mis amigos mira y desnudarnos delante de Dios hermano para que un día no tengamos que pasar vergüenzas ¿no? hay una historia en la Biblia que me encanta mucho y con esto termino la historia de la de la mujer de la mujer adúltera ¿no? la avergonzaron la tiraron al piso el señor le restituye su 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 este su honra pero que le dice a la mujer ve y no peques más ya pecaste y ve como te expusieron ¿cómo te expusieron? hay nosotros cuando vemos en las imágenes ahí este que pasan en las películas pasan a la mujer vestida pero yo creo que la traían ahí esta desnuda porque dice que la agarraron en el pleno acto ¿no? imagino a Jesús tapándola y diciéndole ve y no peques más no sea que te vaya a pasar lo mismo así que hermano la decisión otra vez es tuya ¿no? somos transparentes delante de Dios somos honestos aceptamos su verdad o vamos a seguir viviendo en mentira y en algún momento eso va a explotar un embarazo no deseado ¿no? un divorcio al final de cuentas se va a descubrir ¿verdad? nuestro pecado así que ponte de pie y vamos a orar cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a ponernos a cuentas con Dios dice la palabra de Dios vengan hoy y estemos a cuentas si tu pecado fuese rojo ¿verdad? vendrá a ser blanco como la lana así que cierra tus ojos no necesitas decirle o gritar tu pecado no necesitas decir ¡ah Señor! soy no, no, no simplemente en tu corazón en tu mente dile Señor mira Señor yo no te puedo engañar decía Pedro tú lo sabes todo Señor cierra tus ojos y ponte a cuentas y dile Señor mira mi batalla batallo con mi carácter batallo con la generosidad soy marro marra batallo con mis ojos me gusta la pornografía me gusta el alcohol la droga me gusta el dinero no sé hermano ponte a cuentas con Dios y dile Señor a lo mejor hay cosas muchísimo más delicadas ahí tú háblaselo al Señor y dile Señor hoy quiero pedirte perdón Señor hoy quiero decir que sí tienes razón tienes razón Señor soy un adúltero soy un fornicario soy mentiroso pero perdóname hoy Señor perdóname ¿sabes? hoy el Señor va a cubrir tus pecados va a cubrir tus faltas vas a salir de aquí limpio pero el Señor te dice algo importante ve y no peques más camina en la verdad camina en la santidad camina en la rectitud hermano aquí no hay a quien sorprender más que a Dios no es que si el pastor me ve o si la iglesia me ve es que Dios te está viendo en todo momento y dice el escritor de Hebreos el Espíritu Santo de misericordia le faltamos al respeto cuando seguimos viviendo en pecado voluntariamente dile Señor yo me arrepiento de mis pecados yo me arrepiento de mis maldades y quiero caminar en la verdad quiero caminar en la verdad en nombre de Jesús recibo tu perdón quiero sentirme como el salmista quiero sentirme Señor como el salmo que leímos Señor sentir la sanidad que tú quitas nuestras culpas que tú quitas nuestras fallas que tú quitas Señor nuestras transgresiones y hoy vamos a salir de aquí renovados el que era atormentado por la culpa el que era atormentado decía el salmista mientras callé mis huesos se envejecieron hermano no te calles ponte a cuentas con Dios en esta mañana y sal de aquí renovado renovada no hay nada más rico que dormir en paz no hay nada más delicioso que vivir una vida llena de la paz de Dios perdónanos Señor hoy te pedimos perdón yo te pido perdón Señor perdónanos perdona Señor nuestros pecados perdona Señor si te hemos fallado si hemos tratado mal a nuestra esposa a nuestro esposo si hemos dicho palabras Señor que han ofendido que han herido Señor si hemos vivido en pecado voluntariamente Señor si hemos visto pornografía Señor si disfrutamos de ella perdónanos Señor si mentimos si robamos Señor perdónanos Señor hoy nos volvemos a ti de corazón y hoy decidimos hoy decidimos terminar en la verdad hoy decidimos Señor aceptar tu verdad hoy decidimos Señor vivir en santidad para ti a partir de hoy Jesús amén 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 ¡Suscríbete al canal!